El rapero Tupac Shakur Sale a subasta una fotografía del pene del rapero Tupac Shakur Una de sus exnovias vende la imagen con un precio de salida de 6. 300 euros. Seis años antes de que un tiroteo acabase con su vida, Tupac Shakur considerado uno de los mejores raperos de la historia, llegó a vender más de 100 millones de discos-se-encontraba en una fiesta privada en el condado de Marin cuando decidió bajarse los pantalones. Y exhibir a todos los allí presentes sus atributos. Su novia de aquel momento, escandalizada con la escena, le pidió que se subiera los pantalones y, ante la negativa del cantante, ella decidió hacerle una fotografía a modo de castigo. . Esta historia no hace más que alimentar esa atmósfera rebelde y trasnochada que ha dejado la figura del desaparecido rapero. . Una anécdota en forma de instantánea fechada en 1990, que ahora su ex pareja pretende vender en una casa de subastas especializada en artículos de música. . . Con un precio de salida de 6.300 euros, se espera que esta fotografía donde aparece el pene de una de las leyendas del rap alcance los 14 mil. . Tupac llegó a vender más de 100 millones de discos en todo el mundo, llegando a ser uno de los raperos con mayores ventas en todo el planeta. . . De hecho, la revista Rolling Stone lo llegó a considerar como el mejor rapero de todos los tiempos en su lista de los mejores raperos de la historia. . Llegó a lo más alto en poco tiempo y murió joven. . . El 7 de septiembre de 1996, sufrió tres heridas de bala durante un tiroteo en Las Vegas. . Murió seis días después, a los 25 años, por una insuficiencia respiratoria y un paro cardíaco. . . Sin embargo, sus problemas con la ley fueron constantes. . Dos años antes a su muerte, ya había sobrevivido a otro tiroteo donde recibió cinco disparos. . También cumplió ocho meses de cárcel por una agresión sexual, cuando ya tenía antecedentes por haber participado en un tiroteo. . 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 Gracias por ver el video